El presidente Calderón no podía tomar decisiones. Decider sin suministro del interior. Sí, regresa el suministro del INGEL. ¿Quién? Es de seguridad. García Luna. Ex presidente de Francia, sí. Entonces, no es nada más los medios, es una crisis de los políticos del antiguo régimen. Y así muchas otras cosas. Entonces, no está mal que todo esto se esté ventilando para que se conozca esta historia de la aprehensión de la señora Florence y el montaje. No se conocía, la mayoría del pueblo no sabía que era un montaje. Esos temas se ocultaban, como se siguen ocultando muchas cosas que tienen que ver con el antiguo régimen. Han escuchado ustedes que conste que no me gustan las estridencias, pero cuando se trata de un personaje del antiguo régimen, los medios convencionales guardan silencio, no abordan el tema.